Papi, hoy vamos a jugar al fútbol. ¿Vas a venir a verme? Sabes que no puedo. Tengo mucho trabajo. ¡Jupetas, papi! ¡Nunca puedes venir! Díselo a tu madre. A ella le gusta ir a verte. Está bien. Se lo diré a mami. Papi, hoy tengo que decir en el instituto cuántas personas vendrán a verme a la función de teatro. ¿Te apunto? Pues sí, hija. No lo sé. Creo que ese día tengo reunión. Si puedo ir, iré. Y si no, le diré a tu madre que te grabe. ¡Jupetas, papi! ¡Nunca puedes! Siempre tienes reuniones o mucho trabajo. Claro, hija. Y todo esto lo hago para que no te falte de nada. Que no se te olvide. Pues a lo mejor tengo de todo menos lo más importante. ¡A mi papá! Oyes, Luna. Esa actitud no te la voy a admitir. ¿Ya estáis liados? ¿Por qué os lleváis como el perro y el gato? Porque tu hija es una cabezota. No entiende que su padre tiene que trabajar para darle a ella lo que le pide. A ver, amor. Es un adolescente. Y la verdad que te pierdes muchas cosas de los niños. Podías aflojar un poco el trabajo. ¿Veis como nadie entiende mi esfuerzo? ¿Y yo por qué me meteré entre padre e hija? Mi padre, como siempre, no va a la función. Siempre es lo mismo. Le veo poco. Y lo poco que le veo es para reñir. ¡Menudo rollo! Bueno, Luna, no te preocupes. Yo creo que mi padre tampoco podrá asistir. Así que ya somos dos. La verdad es que hacíamos más gracia cuando éramos más pequeños. Eso sí que es verdad. Luna Junior, cuelga que tengo que hablar contigo. Oye, Nazan, te dejo. Mi madre acaba de saltarse el cordón de seguridad. ¿Qué pasa, mami? Cariño, no seas muy dura con tu papi. Él trabaja mucho por todos nosotros. Lo sé, pero me da mucha pena que se pierda estos momentos. Yo lo grabaré. Y luego por la noche se divertirá viéndote actuar. Está bien, mami. No pasa nada. Gracias, cariño. Forever, ¿vuestro papi también se pasa todo el día trabajando? Pues os mando todos mis ánimos. Vosotros, Forever, mandadme vuestros likes y suscribiros a nuestras aventuras. Y, por supuesto, quedaros hasta el final. No sé por qué me da que algo triste va a pasar. Pues llevo unas semanas con dolor al respirar y he venido porque esta noche lo pasé fatal. Creo que es estrés. ¿Y cómo es que no ha venido antes? Las dolencias hay que diagnosticarlas temprano. Sí, lo sé, pero no he tenido tiempo. Estamos con un proyecto. Señor, el único proyecto por el que nos deberíamos de preocupar es el de vivir. Ahora pase a la camilla que vamos a ver ese dolor que tiene al respirar. El corazón late, quizás demasiado deprisa. Y sus pulmones bombean demasiado despacio. Le haremos unas placas y una prueba de refuerzo. Enfermera, necesito unos análisis para el señor Joan. De sangre, de orina y demás. Vamos, un estudio completo. No me gusta nada lo que he visto en sus pulmones. Enseguida, doctor. Pase conmigo. Espero que los análisis den negativo. Pues ya están todas las pruebas hechas. Espere en consulta que el doctor llegará enseguida. Gracias, señorita. Ha sido usted muy amable. Bueno, señor Joan, ¿ha venido solo? Pues sí. No quiero preocupar a mi familia. Además, seguro que es estrés. Pues lamentándolo mucho, voy a tener que mandarle al oncólogo. ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene una mancha en el pulmón muy peligrosa. Hay que tratarla cuanto antes. ¿Me curaré? Me temo que no. Solo le podemos dar unos meses de vida. Pueden ser más o pueden ser menos. Lo siento. ¡Dios mío! ¿Y cómo le digo yo esto a mi mujer? ¿Y a mis hijos? Me he perdido tantas cosas de ellos. Hoy discutí con mi hija adolescente por una tontería. Y no me he dado cuenta que ellos son mi vida. Tiene que tener una actitud positiva. Para su enfermedad es lo mejor. Pida permiso en su trabajo. Pase tiempo con su esposa. Disfrute de sus hijos. Así podrá vivir aunque sea una semana más. Doctor, no quiero aún decírselo a mi familia. Eso ya es una decisión suya. Nos vemos en 15 días. Gracias, doctor, por su sinceridad. Dentro de 15 días aquí estaré. Debería de venir con su esposa. Será de un gran apoyo. Ya lo voy viendo. Oye, hermanita. ¿Puedo llevar a Paco a tu función? Creo que se está enamorando de ti. Y quiere verte. Pero a ese chico, ¿qué le pasa con las mujeres de esta casa? ¿No estaba enamorado de Dulce? Eso fue un amor pasajero. Ahora le gustan mayores. Estáis fatal, Renacuajos. No, no puede venir. Paco es capaz de lanzarme un ramo de flores al escenario y darme en toda la cara. Vale, yo se lo digo. Hola, chicos. ¿Cómo van los preparativos de tu función, hija? Ismael, ¿a qué hora es el partido? A las seis. Pues allí estaré. Llevaré una pancarta para que todo el mundo sepa que yo soy tu padre. ¡Qué guay, papi! Sabía que algún día te picaría la curiosidad de saber cómo juego al fútbol. ¡Mami, mami! ¡Papi viene a verme al partido! Papi, ¿qué haces a estas horas aquí? ¿No tenías un proyecto que hacer? Sí, claro. Pero lo he dejado en manos de unos buenos profesionales. Lo harán tan bien como yo. ¿Eso significa que vendrás a la función? Por supuesto. Allí estaré con mi mejor traje. Gracias, papi. Te quiero. Yo también te quiero. Pero, Joan, ¿qué haces aquí? ¿Estás llorando? No, solo que me emocioné viendo a los niños tan contentos por mi presencia. La verdad que te echan de menos, te ven muy poco. Pero todo sea por ese proyecto tan importante que tienes entre manos. Tengo que contarte una cosa. Y es que me he tomado un tiempo en el trabajo para estar más tiempo con vosotros. ¿En serio? ¿Y tu proyecto? Lo he dejado en buenas manos. Solo lo tendré que supervisar y eso me llevará solo unas horas. Es verdad que estoy poco con vosotros, así que ahora me tendréis aquí todo el día. ¡Madre mía! Los niños se pensarán que todos los días es fiesta. Pues para celebrarlo vamos a irnos a comer al restaurante de mi cuñado. Me parece perfecto. ¡Ah! Esto ya empieza a molestar. Voy a tomarme la medicina que me mandó el médico. ¡Qué bien, papi! Así podrás ayudarme con las matemáticas. A mí se me dan fatal. Claro, cariño. Te ayudaré en todo lo que necesites. ¿Qué ganas tengo de graduarme y estar allí subida con mi toga y vosotros vitoreándome? Cariño, para eso queda mucho y ya sabes, la vida da muchas vueltas. ¿De qué vueltas hablas, Joan? Aquí solo hay un camino. Luna Junior llegará a graduarse y nosotros seremos unos padres orgullosos de ella. ¡Ey! Y yo entraré en el equipo de la selección y marcaré los goles para dedicártelos, papi. ¿Y por qué no hablamos de tiempos cortos? Creo que mirar más allá de unos cuantos años no da buena suerte. Joan, cariño, ¿estás bien? Sí, claro. Es solo que estoy un poco cansado. ¡Hola, familia! ¿Qué pasa, Joan? No te olvides que esta noche tenemos partida de póker. Yo creo que hoy no voy a poder ir. Le prometí a Ismael contarle un cuento. Vale, buscaré a otro compañero. Pero me parece tan raro que no vayas. ¿Estás bien? ¡Por favor! ¿Por qué todo el mundo me pregunta que si estoy bien? ¡Claro que estoy bien! Solo que quiero estar con mi familia. Vale, amigo, no hace falta enfadarse. Ahora os traen los postres. Pero, papi, yo no te pedí que me contaras un cuento. Ya lo sé, cariño, pero papi quiere cambiar algunas cosas. Y leerte un cuento todas las noches es una de ellas. ¡Qué raro está tu padre! ¿No te parece, hija? A mí me gusta que haya cambiado de actitud. Puede que se haya dado cuenta que estaba poco con nosotros y quiera atrapar el tiempo perdido. Sí, puede ser. Mami, me voy a dormir la siesta. Hoy estoy muy cansadita. Vale, cariño. Tus hermanos también duermen. ¡Hola, amor! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pronto has venido hoy? Ya sabes que hoy tenemos partida de póker con los chicos en casa. Es cierto, lo había olvidado. Le diré a mi hermana que mande a Joan con tu cerveza favorita. Joan no viene. Dice que se quedará contando un cuento a Ismael. ¡Qué raro me parece! Pero si le encantan estas reuniones. A mí también me pareció raro, pero cuando le pregunté incluso se molestó. Déjame que yo averigüe qué pasa. Pues sí, hermanita. Joan se ha tomado un tiempo para estar más con nosotros. ¿No te parece genial? Claro, hermanita. La verdad que trabaja mucho. Me alegro por vosotros. Voy a darte las cervezas para mi cuñadito. Gracias, hermanita. Hola, Luna. ¿Qué haces por aquí? Hola, Joan. Vine a por las cervezas del pecoso. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿No estás bien? Esa tos suena muy mal. A mí no me engañas. Dime ahora mismo qué está pasando aquí. Si te lo digo, prométeme que no se lo contarás a tu hermana. Oh, oh. Me estoy temiendo lo peor. Así es, Luna. Así es, Luna. Me quedan unos meses de vida. Tengo una mancha en el pulmón que se me irá extendiendo. No, Joan. No puede ser. Los niños, mi hermana. No puedes irte de nuestras vidas. Eso quisiera yo. Intentaré durar todo lo que pueda. Oh, Joan. Los niños quedarán huérfanos. Lo sé, pero cuento contigo. Lo siento, Forever. Hoy hay malas noticias. Solo me queda deciros que larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Cuidaros mucho. Os necesito. Seguimos en esta historia hasta el final.